Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al canal de ustedes. Hoy estamos con Joe, otro feliz, 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 feliz comprador. Hoy le entregamos las llaves de su casa. Él está muy contento y quiere dar un testimonio para que ustedes vean de que sí se puede. Él lo luchó, hizo todo lo posible y hoy es un día muy feliz. Primero, muchas gracias a Dios y al señor JP por ayudarme en cualquier pregunta que tenía, cualquier pregunta que tienen ustedes, él es muy bueno para ayudarte en cualquier cosa. Todo para ayuda, para el crédito, lo que sea, cualquier pregunta de estar para tu casa, él sabe todo. No tengan miedo, por favor suscríbete, ponle un like, dile a toda tu familia que él es el señor para hacer todos los sueños y todo eso. Gracias. Ya oyeron a Joe, así que próximo, el que sigue eres tú, vas a tener tu propia casa, así que ya sabes. Telefonito, telefonito, 951-310-3505. Gracias. Gracias.